Kia ora! Bienvenidos a la tercera lección sobre Cuántos. En esta lección, aprenderemos cómo extender la frase Cuántos hay. Si aún no los has visto, te recomiendo ver los otros dos videos sobre Cuántos, porque esta lección utiliza todos los conocimientos allí presentados podemos agregar una acción con e-ana. Por ejemplo ¿Cuántas personas están cantando? Cuatro personas están cantando ¿Cuántos juguetes flotan? Diez juguetes flotan Cuando respondemos, es posible omitir el objeto y el verbo, como en español. Por ejemplo ¿Cuántos niños lloran? ¿Cuántos perros duermen? ¿Cuántos perros duermen? Erima. Cinco Vamos a practicar, mientras aprendemos algunas palabras nuevas Traduciremos preguntas del español al Māori Tu significa estar de pie Tane significa hombre ¿Cuántos hombres? ¿Cómo se pregunta? ¿Cuántos hombres están de pie? ¿Cuántos? ¿Cuántos hombres están de pie? Taka significa caer Póro significa pelota ¿cómo se pregunta cuántas pelotas caen? tipo significa crecer Putiputi significa flor ¿Cómo se pregunta? ¿Cuántas flores crecen? Pues ya está, ahora saben cómo extender la pregunta ¿Cuántos hay? con un verbo en Māori ¡Kakite!